Buenos días, estamos con María Ríos Gómez que viene desde Chinchiná. Vamos a hablar para aprender una empresa Quindío, entró en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo te sientes? Ay, nerviosa, emocionada, mejor dicho. Las gafas ahí, no te las recomiendo. ¿Dónde te las guardo? Sí, dale pues. 1, 2, 3, perdón, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 y 12. Las voy a guardar acá porque es donde las tenías. Bien sorprendente que estamos en vídeo, María. No, pero también puedes posar, ¿por qué no? Claro. Claro, ¿eh? ¡Ay no! Eso está súper divino, ¿eh? Larga, nada, nada. Buenavista hasta aquí abajo de nosotros. Buenavista. ¿Qué pasa con eso? Hola, ¿dónde? No que te os diga. No, yo te olvido. Yo te juro en la verdad. Bueno, aquí's el proyecto y estás como en Chincinaga. Si. Im Heidi Northwest. Ser encuentro, no. ¿Me has dado cuenta que estuviéramos en Chincinaga? Totalmente, me encanta. Ahí se da una que va a la izquierda, mira. ¿Aquí acá? ¿Aquí acá? Sí, sí. Yo en la moto de aquí me demoró 15 minuticos para ir a Caicedonia. Yo tengo gracias a... Sí, sí. Voy a Manizales, son dos horas. Ay, qué bonito. Mira qué libertad, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, qué rico que le estoy diciendo tanto. Me encanta. Por favor, evítame eso. No, no, muy bien. Mira qué chévere. Mira cómo se ve la media de bonita allá. Es muy lindo, ¿cierto? Ahora te va a gustar más todavía lo que haces. Yo no, no, no. Y no, no. Papá semanas arriba, Mario está apuntando ya aquí. Ok. No quiero girar a la derecha algo de eso. Dobla y el codo, doblalo. Y, también que el que se ve la manz, despacho. a ver la visita acá Pazarrato y la subo la guagua ¿Pazarrato? Si ya no Ahora las vaquitas aquí abajo Me las subo aquí Nooo, esto es lo mejor que pueda ir con Luis ¡A lo bueno! No Es la oficina ¡Vamos! Chicos Todos los días volamos Felicioso Amén Ya no te irás a mi izquierda Iré ahí Oye Tienes que escuchar tu mano Eso es estar solo y delante por aquí Aquí yo dije que hacia donde tú quieras, sin afanes.